La tarde de este martes 16 de noviembre, el presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Ingeniero Santiago Hernández Cerón, en compañía del presidente de la Asociación de Ciclismo Hidalguense, Juan Antonio Silva, representantes del club Cruz Bike, representantes de la Secretaría de Turismo, ciclistas y autoridades municipales, llevaron a cabo la rueda de prensa con motivo a la competencia contra reloj MTB Reto Jicuco. A diferencia de las diferentes disciplinas en el ciclismo, esta actividad es una actividad de contra reloj MTB que se llevará a cabo el día 21, el próximo domingo, en el Cerro de Jicuco, una parte geográfica que representa a Tezontepec, Tezontepec de Aldama, Ingeniero y que, bueno, pues, aunado a todo eso, queremos proyectar el turismo, el que la gente de los diferentes municipios vecinos, vuelten a Gran Santepec de Aldama. En la categoría L va a dar dos vueltas, dos vueltas a un circuito que tiene aproximadamente 10 kilómetros, hay que darle vuelta al Jicuco, lo ubicamos como el segundo anillo de ahí del Jicuco. En la categoría libre también va a dar dos vueltas, estas dos categorías se caracterizan por el alto rendimiento de los competidores y, bueno, pues, la prueba fue así de manera muy específica. Master 30, Master 40, Master 50, bueno, pues, ya van a dar solamente una vuelta. Los principiantes también una vuelta y categoría Mapud también va a dar una vuelta. Consideramos esta actividad como muy interesante ya que los competidores no van a salir en un solo tiempo, como en el cross country que se acostumbra, en algunas otras disciplinas del ciclismo. En esta, cada competidor va a salir cada 15 segundos, entre 15 y 20 segundos de uno al otro. La competencia se llevará a cabo este próximo domingo 21 de noviembre, en punto de las 8.30 horas, en el Cerro del Jicuco, en donde, por palabras de los organizadores y colaboradores, se espera contar con un mínimo de 300 competidores y se estará entregando un total de 50 mil pesos en premios. Entonces, pues, aquí van a poner a prueba su potencia física. Se alcanza una velocidad entre 45 y 47 kilómetros por hora. Entonces, sí, va a ser una competencia, pues, rápida. Carlos Cruz, el equipo de Cruz Bay, surge en el 2019, hace dos años, en septiembre. Sin embargo, bueno, pues, ya con una trayectoria que antecede en otros momentos, en otro equipo. Sin embargo, este, pues, es un equipo que está enfocado en el apoyo al deporte, a impulsar precisamente la visión del día de hoy de los jóvenes. Además, se hizo mención que esta es la primera edición, ya que se tiene contemplado que se lleve a cabo año tras año. Señor presidente, muchas gracias por permitirnos estar aquí en su municipio y lo felicito por apoyar al deporte. Es muy importante para nosotros como asociación, ya que los clubes, este, pues, son los que dan el impulso a este deporte. Y aquí, como lo mencionaba, en Tensotepec, Tlatama, hay varios clubes. Uno de ellos es Cruz Bay, que es anfitrión de este gran evento, que es el Reto Hicuco, que es un evento de invitación, pero hacemos un recargo. La asociación está avalando este evento, lo cual, pues, a lo que hemos platicado, se va a ver tradicional, la tradición para este evento cada año se va a estar haciendo el Reto Hicuco. Entonces, pues, van a contar con el apoyo de la asociación para que este evento, pues, sea, pues, grande, así como se viene planeando, ¿no? En su mensaje, el alcalde municipal refirió que este tipo de acciones tienen como finalidad impulsar el deporte y el turismo en el municipio. De igual manera, hacer que las personas gocen de un sano esparcimiento en compañía de sus familias. Hacer la invitación a todos los amantes del ciclismo en el estado y, ¿por qué no decirlo, fuera del estado? Para que vayan este domingo 21 de noviembre a esta gran aventura que hemos denominado Contrarreloj MTB Reto Hicuco. Quien decidimos en trabajar de manera coordinada para adoptar ya este reto aquí en nuestro municipio y que se quede instaurado año con año. Y el Hicuco porque, pues, es nuestra gran representación que tenemos todos los que son defensas. Y es un, para nosotros es emblemático, es tesoro, tiene historia, tiene un antecedente con nuestros antepasados. Y, bueno, pues, hoy, con este reto, pues, el objetivo también es que la gente que nos va a visitar conozca nuestras tradiciones y conozca nuestra historia. Por supuesto, nosotros hemos siempre creído en el deporte y hemos apoyado al deporte. en las diferentes disciplinas que se den. Aquí tenemos muchos talentos, no solamente en ciclismo y hoy estamos impulsando esta actividad. Pero, por supuesto que hay grandes talentos en las diferentes disciplinas que se practican en el municipio. Entonces, estamos trabajando en ello, estamos ya estructurando para el año que viene reactivar la economía con este tipo de eventos, pero añadiendo algunos más que estamos ya planeando ahí con las diferentes áreas del ayuntamiento. Gracias.